Por la fiesta mi princesa, atentamente tu herro Con un mensaje de texto, ando esclavando el desprecho La noche salga a tu ausencia, de bellaquea hasta el vuelo Como quisiera algún día, acariciar tu regreso Y este soy yo, el que te escribe con el corazón Parando por la tela está mi amor, vino al consuelo cada miro Y este soy yo, el que te escribe con el corazón Parando por la tela está mi amor, espero que tu dicha sea mejor He dado vuelta a la hoja, quiero cambiar mi destino Y este soy yo, llorando para que vuelva Ya no encuentro sentidos Y para el amor no soy yo Me demostré muchas veces, que pa' los tiempos maduros Y este soy yo, llorando para que vuelva Y este soy yo, el que te escribe con el corazón Parando por la tela está mi amor, espero que tu dicha sea mejor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Salud, salud!